Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. A esta hora nosotros actualizamos información destacada de la www.globovision.com. Lula da Silva recibió 4.5 millones de dólares de Odebrecht. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró que además habría entregado 50 millones de reales para la campaña electoral en 2010 de Dilma Rousseff mediante el entonces ministro de Hacienda Guido Mantega. En otras informaciones destacadas, ONU, gobierno de Venezuela, debe respetar el derecho a manifestarse y a opinar. Diputado Cabello, oposición no se hace responsable de los daños que causan en movilizaciones. Gobierno de Francia, inhabilitación de Enrique Capriles compromete el diálogo en Venezuela. En otras informaciones destacadas, Arias Cárdenas hizo un llamado a la paz y al entendimiento. Murió joven durante una protesta en Valencia este lunes. Contabilizan 134 detenidos en el país durante protestas en los últimos días. En otras informaciones destacadas, Estados Unidos pide al presidente Nicolás Maduro dejar de silenciar a la oposición. En otras informaciones destacadas, Metro de Caracas mantiene estaciones abiertas y suspende tres rutas de Metrobús. Diputados de la mesa de la Unidad Democrática entregan documento a la Guardia Nacional Bolivariana para que se hacen excesos en acciones de los cuerpos de seguridad. En otras informaciones destacadas, Freddy Bernal, 15 años después del 11 de abril, siguen los mismos actores llamando a la insurrección. Quiroga, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, será determinante para Venezuela. Aquino, desde el Partido Comunista de Venezuela hemos denunciado excesos en las acciones de los cuerpos de seguridad. Oficialismo anunció sus movilizaciones para los próximos días. García Carneiro, la oposición ha sido la culpable del retraso de las elecciones regionales. Nosotros vamos a avanzar con más información en materia nacional. Y es que el gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró este martes que la única oportunidad que tiene Venezuela para la paz es el diálogo. El diálogo es la única oportunidad que podrá traer paz a Venezuela. Y se resisten a la paz, se resisten al diálogo. La Fuerza Armada de hoy, yo siempre he ratificado que una Fuerza Armada consciente del compromiso que tiene, consciente, consciente de la patria, consciente de los momentos por los cuales estamos atravesando. Y ratifico una vez más que las Fuerzas Armadas del pasado, digo yo, de las que yo estuve, no es la misma de hoy. Esas Fuerzas Armadas lamentablemente venían nadando en el mar, abrazados con un imperio porque muchos de ellos fueron captados por la CIA. Las becas que ellos otorgaban no tenían, lo único que perseguían era precisamente la captación de jóvenes oficiales. Y desde muy corta edad, dentro de las Fuerzas Armadas, ya venían siendo captados. Eso es lo de Rosendo, lo de Efraín Vázquez Velasco, los que realmente participaron. ¿Era el alto mando? Eran, ya tenían... ¿Todo el alto mando estaba contra el Estado? Ya todo el alto mando, ya estaba, ya había sido captado por la CIA. Es decir que no era sorprendente su actitud. Estaban en ese vacilar. Hoy la Fuerza Armada tiene un papel diferente. Hemos visto que a pesar de las injurias, a pesar de los ataques, se ha mantenido como realmente nosotros... No, no, es para sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado. Por su parte, el diputado ante el Consejo Legislativo del Estado, Lara Luis Contreras, afirmó que los llamados a la protesta por parte de la oposición solo buscan generar violencia en el país. Es lamentable que un grupo de personas, primero, son direccionados por las personas de la oposición. Y no olvidemos que aquí tenemos una alcaldía de oposición del municipio Iribarren, una alcaldía de oposición del municipio Palavecino, y una alcaldía de oposición en el municipio Jiménez, cuya capital es Quivo, la otra es Barquisimeto y la otra es Caudara al respecto. Estas tres alcaldías, podemos apreciar en sus acciones, que participan también en la situación de crear un estado de desasosiego, un estado de miedo, y dos cosas siempre le tiene al ser humano, al miedo y realmente a la muerte. Son dos partes extremas que al ser humano le tiene miedo, y generan realmente en este preciso momento una situación de miedo. Están así que colocan, se prestan realmente estas alcaldías a colocar caucho, a colocar escombros, especialmente la del municipio Palavecino y la del municipio Iribarren, que no recogen realmente la basura, ni recogen los escombros, y luego a medianoche con algunos vehículos van llevando escombros y basura a unos detenidos puntos, para luego contratar muchachos que tienen edades de 12, 13, 14, 15 y 16 años, menores de edad, que se prestan a este tipo de actividades. Algunos muchachos le colocan en la mano algunos instrumentos, tales como algunos machetes o algunas cabillas, para intimidar, y luego algunos muchachos se comportan en este tipo de actitud, cobrándole prácticamente, vamos a decirlo así, el piaje a los conductores para dejarlos pasar. Eso significa para ellos una rentabilidad de dinero que andan buscando por un lado, y por otro lado están siendo pagados. Seguimos en materia regional, y es que el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, condenó actos de violencia en las protestas. El vandalismo lo rechazamos con firmeza, dijo el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, sobre los destrozos que han generado en la ciudad a causa de las guarimbas de los últimos días. Mediante sus redes sociales, el ejecutivo regional rechazó la quema de la cereza, que es una obra que forma parte del distribuidor Bellas Artes de Taravana en Caudara, así como la destrucción de un módulo policial de Polilara en la redoma de la Divina Pastora de Santa Rosa. Sobre la quema de la escultura en el distribuidor Bellas Artes, Falcón denunció que fueron personas encapuchadas las autoras del suceso. Fue un obsequio para la ciudad que ahora está destruido, debemos sumar y no restar para construir el país que queremos, manifestó el maestro Vallenilla. La escalada de violencia solo generará más violencia, afirmó el mandatario regional. Nosotros pues vamos a avanzar con más información, es que la coordinadora de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado, Lara, diputada Carmen Meléndez, se refirió a las elecciones regionales y afirmó que el partido de gobierno no tiene candidatos hasta los momentos. Todavía no nos han dado las instrucciones, nosotros tenemos un presidente del partido, tenemos un vicepresidente del partido, las vicepresidencias territoriales, y cuando nos digan cuál es la forma de la selección, bueno, eso lo cumpliremos. Bueno, nosotros estamos trabajando. La mesa de la unidad, bueno, ellos son libres, ellos se entienden. Nosotros como partido, como Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos cumpliendo con todos los requisitos, con todas las instrucciones, se activa el CNE y ya hace un llamado a las elecciones, nosotros cumplimos todos los requisitos para ir a las elecciones en el diga que diga, el cronograma que haga el CNE, y nosotros vamos a cumplir. Ese es él, lo democrático, lo que existe, y es lo que nosotros vamos a cumplir como partido. Los demás que sigan su rumbo. Si ellos dicen que van a ganar tantas elecciones, ellos son ellos. Nosotros nadie nos va a sacar de lo que tenemos que hacer como partido, y si es por nosotros como partido, decimos que ganamos todas las elecciones en cualquier lado, en cualquier municipio, en cualquier territorio. Nosotros estamos trabajando para eso, ¿verdad? Estamos trabajando, pero primero que nada estamos trabajando para el pueblo. Cuando el CNE se activa y diga, hay elecciones, bueno, nosotros cumpliremos con esas elecciones, como lo dice la ley de partido, como lo dicen los reglamentos del Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos dispuestos a lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Bien, a esta hora nos corresponde hacer una pausa. En breve, más información. Manténgase en sintonía.